Si aún no lo has vivido, este 2017 te toca el hierro. Vívelo. Vídeo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo que les comentaba en principio, amigos, estamos en Piñabaja, en La Palma, y les digo una cosa. Un club deportivo que no es de fútbol, es de Caminatas, se llama Ratajo, que estamos aquí con ellos, por lo menos con un representante, con Manuel García, que es uno de los componentes del club, que son un montón de gente, y ellos también, cuando se van de Caminatas, no solamente en La Palma, sino fuera de la isla y del archipiélago, llevan, digamos, la bandera turística de La Palma y Canarias puesta encima, ¿no es así? ¿Cómo estamos, Manuel? Es que llevamos la bandera físicamente, siempre la bandera de Canarias, en todas las visitas que hemos hecho en todos estos años. En Galicia estamos haciendo el Camino de Santiago, a punto de terminarlo. Hemos visitado Madeira y las islas, por supuesto, todos los años, dos, tres veces, nos desplazamos, nos hermanamos con otros grupos de Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, Gomera, pues de todas las islas. Y siempre, pues eso, siempre llevando la bandera del club y de Canarias, por todos los sitios que visitamos. Perfecto. ¿Cuántas personas hoy en día forman parte del atajo? Pues activos actualmente, casi 400 socios. ¿Activos y pasivos? Pues desde que se empezó el registro en el año 2006, pues vamos por el número 633, creo. Que no son pocos, ¿eh? No, son un montón. En fin. Y sabes una cosa, que después de una gran caminata, te viene una gran comerona. Aparte de eso, yo te recomiendo, cuando vayan, por ejemplo, a Caminata de Tenerife, se van a la zona de Vilaflor, tomando Vilaflor, y subiendo a la derecha, se van a encontrar con un restaurante de un palmero, que es concretamente de Garrafía, se llama El Chamo, restaurante El Chamo. Tienen ellos ahí unos cochinillos a la brasa, unas carnes a la brasa. Tienen unos postres alucinantes, todos son naturales, hechos con creación propia. Un aparcamiento para que se metan todos los caminantes. Bueno, para que ustedes van caminando, aparquen la guagua que los va a llevar de un sitio a otro, y comen de maravilla. Toma nota, es garrafiano, se llama El Chamo, restaurante El Chamo, en Vilaflor. Pues tomaremos nota, porque normalmente hacemos las caminatas, y a todo seguido nos desplazamos al restaurante más cercano que tengamos del final de la caminata, y tenemos una comida, comentamos, nos reímos, hablamos de las incidencias del día, y quedamos para la siguiente. Perfecto. Juan Manuel, gracias. Nada, muy amable, y aquí tiene su casa. Perfecto. Ahora vamos a ponernos en forma, caminar con Juan Manuel y el atajo. No se veían porque estamos en Breña Baja. Un dato importante, cuando vengan para acá a Breña Baja, cualquier punto de Canarias, ya lo saben, con Sicar. Yo me vengo con Sicar, siempre me vengo con Sicar, y Juan Manuel también, ¿dí que sí? Por supuesto. Lo dicho, con Sicar, a cualquier punto de Canarias. Saben ustedes, amigos, que un municipio sin historia no es un municipio, y estamos ahora mismo en Breña Baja, seguimos aquí en Breña Baja, y vamos a hablar con Manuel Fernández, que él es también miembro del club deportivo El Atajo, Caminantes. Él es uno de los encargados que van corriendo casi nada, Manuel. Sí, sí, este es el club de corredores. Bueno, corro algo, los años no me permiten correr mucho, pero bueno. Me dijeron que eres casi como un correcaminos. Bueno, se hace lo que se puede. Oye, tú también eres un entendido, más que nada estudioso, y sabes algo, algo, de la historia del municipio. Hombre, me interesa la historia del sitio donde vivo, donde nací, donde nacieron parte de mis antepasados. Breña Baja fue una comarca que siempre estuvo unida a Breña Alta, de hecho se conocía como la comarca de las Breñas, y a los de Breña Alta y Breña Baja nos llaman Breñusco. En la época prehistórica, pues, hubo bastante, hay bastantes restos, sobre todo en la zona baja, los cancajos, y sobre todo en la Breña Alta, los poblados del humo y de los barrancos que hay por allí, es donde más, casi que más restos arqueológicos se han encontrado en la isla de La Palma. Y aquí también tenemos un ejemplo de la historia de esta iglesia, y esta plaza también. Sí, esta iglesia fue del siglo XVI o XVII, y en principio fue una simple ermita, después, más adelante, se transformó en iglesia, se separó de Breña Alta, y en el siglo XIX, pues, se constituyó en municipios. Aquí se producía buen vino, sobre todo en las zonas bajas, quizás se llevó a producir el mejor vino de la isla, y eso nos parece hoy difícil, pero era así. Tal es así, que este barranco que está aquí, se llama Barranco de Amargavinos, porque los vinos de las zonas altas no eran tan buenos como las zonas bajas, y la gente decía, no, los vinos altos amargan, amargan, seguramente que era un buen vino, lo que pasa que no era tan bueno, quizás, como los malvacías que se cultivaban en las zonas bajas. ¿Y qué culpa tenía el barranco de llamarse así? Pues ninguna, ninguna, simplemente pasa por ese lugar, que se llamaba Amargavinos, y se llama Amargavinos todo el barranco. Mientras que el resto, o casi todos los municipios de la isla, los límites son los barrancos, en Breñabaja no, en Breñabaja son los caminos, por eso mucha gente se extraña. Un camino al norte, que iba de Santa Cruz de la Palma hasta Los Llanos, y otro camino por el sur, que salía desde la caleta del palo, y llegaba hasta arriba, hasta la cumbre. Yo pienso una cosa, tenemos que hacer un programa monográfico, de la historia de Amargavinos, vamos contigo, la media hora contigo, porque tienes de verdad una, digamos, una información, una documentación impresionante. Bueno, yo ni soy historiador, ni sé mucho, prácticamente nada de historia, pero sí me interesa saber el sitio donde vivo. Y por cierto, la camisa me gusta, está bonita, la camisa tuya está bonita, pero la mía te gana, la mía le gana a la tuya, aunque es blanca, la mía es en Almacenes Herrero, la tuya la compraste aquí en La Palma. Cuando vayas a Tenerife, dile a tu mujer, que me dijiste que es la que te compra la ropa, que vaya a Tenerife, a Tenerife, y te compre ropa en Almacenes Herrero. Iremos, iremos. Perfecto. Manolo, muchas gracias. Amigos, un libro abierto, en la historia de Breñabaja. Casi nada, no se vayan. Y nada, amigos míos, estamos ahora mismo sentados en el Monumento a las Madres, en la Plaza de las Madres, justamente por fuera del Ayuntamiento de Breñabaja. Y Borja Pérez, alcalde, como bien todos ustedes lo conocen, un chico joven, guapo, soltero, en fin. Yo siempre lo digo porque es amigo mío, y a ver si consigue alguna vez, alguna novia, Borja, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿No te pongas tan serio? No, no, es que dijiste cosas que es para ponerse serio, a ver si captamos algo, ¿no? El alcalde más aún de España, imagínense. Sí, no sé si yo sigo siendo España, pero si de Canarias por ahora me sigue el San Benito tocado, ¿no? Por eso estamos ahora mismo en un marco precioso, en la Plaza de las Madres, es muy simbólica aquí de Breñabaja, tenemos a la izquierda también la iglesia de San José, si no me equivoco, y también Breñabaja con un municipio, digamos que combina la parte turística con la parte histórica y de medianía, o sea, rústica, digamos así. Sí, como bien sabes, muchas veces, bueno, lo hemos hablado, Breñabaja toca desde el aeropuerto hasta el puerto prácticamente, con toda la franja turística, militar e industrial, y después tenemos una parte medianía bastante potente, quizás más agricultura, tenemos bastante plátano, y después ya llegamos hasta la parte alta, alindando con el paso, que es la otra vertiente, con lo cual, un municipio de 14 kilómetros cuadrados, pero un municipio que es muy interesante, muy potente, porque tocamos casi todos los sectores que tiene la isla, verdaderamente es que creo que los tocamos todos, y después tenemos un poquito, como bien dije, de todo. Es verdad que es un municipio un poco disperso, de ahí tiene hasta su encanto, por una parte, comercialmente hablando, un poco complicado, porque tenemos Los Cancaos, San Antonio, San José, Las Ledas o La Montaña, los barrios La Polvacera, El Socorro, un municipio un poco disperso, no con un centro norálico como otros municipios aledaños, pero sí es verdad que eso es una problemática en el día en día, municipal en servicio, pero a nivel de pequeños espacios, en cada uno de ellos tenemos pequeños rincones, que la verdad que son muy bonitos, como bien dijiste, estamos en la Plaza de las Madres, nuestro propio escudo que lleva la rosa como tal, la rosa roja y rosa blanca, simboliza el día de la Madre en Breña Baja, y aquí nosotros hace cuatro años quisimos darle a esta plaza algo que se merecía hace muchos años atrás, que es este precioso, porque yo creo que es muy bonito, Monumento a las Madres, con lo cual esto es un sitio donde doña el pueblo, porque estamos en la plaza también del ayuntamiento, y poseemos la Iglesia Vieja que también hace tres años se aperturó después de casi cincuenta años cerrada, pues también logramos entre el Obispado y alguna colaboración municipal, y de los vecinos evidentemente, que fue casi toda la colaboración, pues lograr abrir algo tan bonito como la Iglesia Vieja San José. Y también tiene la Playa de los Cancajos, que a mí me encanta esa playa, es una playa maravillosa, una playa digamos de arena negra, volcánica, que es preciosa, los atardeceres son infinitamente maravillosos, y también la zona turística de los Cancajos, tienen ustedes ahí hoteles, tienen apartamentos, tienen comercios, o sea que el turista que viene aquí a Breña Baja, digamos que se puede hospedar abajo, agarra el coche de alquiler, desicar, sube aquí al municipio, y comparte lo que es la ciudadanía, o sea el día a día del pueblo, con la parte turística. Te quedó bien, ¿no? Sí, te quedó perfecto, y yo creo que ya no tengo que hablar yo nada, ¿no? Bueno, dime algo más, dime algo al respecto. Algo más, pues qué decirte, tú lo conoces personalmente, lo conoces muy bien, yo creo que Breña Baja, en la zona turística, tiene un enfoque a varios sitios muy bonitos, tenemos el paseo, como bien sabes, un paseo que bordea toda la costa, que es precioso, de día, de noche, de noche la gente quizás se noquea, sobre todo los vecinos de la poca luz que tiene, pero que es un... ¿Más romántico? Es más romántico, tú me entiendes, pero aparte... No, pero aparte da un toque a las estrellas, no sabes, como bien sabes, casi de cualquier punto del municipio, o de otros municipios, se ven las estrellas, porque tenemos lo que es la protección de la luz, para poder visualizar bien las estrellas por los atrofísicos, con lo cual, en ese paseo, es muy bonito de noche, ¿no? Después tenemos la playa, una playa arena negra, compartimos dos playas, la playa exterior, que es la mayor playa, y que tiene más servicios, y después el interior, que queremos luchar por una playa salvaje, como se llama, en algún tipo de bandera, estamos trabajando en ello, ¿no? Y también, Borja, también, la presencia de Avenida Baja, todos los años en Fitú, el próximo año 18. Por supuesto, siempre nos vemos allí, y nosotros vamos, en conjunto, evidentemente, con Canarias, La Palma, pero también nosotros, como municipio turístico, por excelencia de la isla, nosotros siempre, tenemos un stand en la zona de empresas, junto con otras compañías, Vinter, o diferentes compañías, Freolsen, y nosotros siempre tenemos un stand diferenciado, para las reuniones, que tengamos nosotros, evidentemente, que hacemos bastantes reuniones allí, ustedes alguna vez, lo han tenido que utilizar, otros medios de comunicación también, pero también, a todo el empresariado insular, y, evidentemente, nosotros lo hemos hecho también, para que nuestras empresas del municipio, también estén allí, tengan su punto de reunión, porque sabes el caos, que se convierte aquello, tengan su punto de reunión, y, de ahí, sacar, pues muchas cosas positivas, para el pueblo, y, evidentemente, para la isla. Pues, Borja, darte las gracias, sinceramente, de todo corazón, y te digo una cosa, nos vemos en navidades, nos vemos en Fitur, y en los indianos. Eso, no faltes, eh, no faltes. Yo no voy a faltar a Fitur, pero en navidad, aquí, tú sabes que se pasó muy bien, pero en los indianos ya, vamos. Yo tengo ya el billete comprado, o sea que no puedo faltar. Te quedan los cancados, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, me alegro, me alegro. Igual te llamo y voy para tu casa. Pues, hay sitio, ahora mismo hay sitio, man. Hay sitio. Borja, gracias. De nada. Amigos y amigas, la simpatía, amabilidad, juventud, y soltería, de Borja Pérez, alcalde de Viña Baja. Si aún no lo has vivido, este 2017 te toca el hierro. Vívelo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.